Familia, amigas, clientas, vecinos... ¡Qué alegría! Este es un homenaje a mi mamá por el amor al trabajo, a la responsabilidad, a la pasión que le puso en esta profesión, a la atención que hizo siempre con mucho afecto y con esa sonrisa que se caracterizaba. Gracias a Dios me transmitió eso, no solo a mí, sino también a mi hijo Lorenzo, nada menos que la tercera generación. ¡Qué alegría! Clientas, gracias por su fidelidad, por su acompañamiento y por su confianza. Gracias por el momento que me hicieron vivir hoy con tantos elogios, salutaciones, presentes, ¡Qué de cosas tan lindas! ¡Qué emoción! Volver a abrir este lugar después de tantos años que estuvo cerrado. Mis padres, en el 61, compraron esta propiedad. En el 65 nací yo, o sea que viví todo. Fue hermoso verlos trabajar, recibir tanta gente, disfrutar de una cancha de bocha, el bar Las Cuatro Esquinas, tanta gente, el Metebol, el Villar, el Sapo. Todos venían a pasar un gran momento. Gente de la estancia, que ponía todos sus caballos, yo los veía con las bombachas, a disfrutar de este lugar. Gracias, este es un sueño que se hizo realidad. Y en este rincón de mi San Carlos querido, que se vuelva a iluminar este lugar, me llena de orgullo, de alegría, porque es algo lindo para el barrio, para ustedes, que disfrutemos juntas otra etapa, más tranquilas, tomando un café, charlando. Tantas cosas lindas vamos a volver a vivir. Estoy feliz, feliz por este gran momento. Mi familia, la familia de mi mamá, mi tía. Tantas cosas, que esa viola seguramente quedó una estrella, está con esa sonrisa hermosa, ese sí que siempre tuvo, para todos ustedes. Nunca decía que no. El trabajo estaba primero. Nunca se fue de vacaciones, porque quería los sábados peinar esas 50 pelucas, para que vayan a la fiesta de la cerveza. Porque así, antes iban con la peluca, con el batido. Hoy nosotros tenemos muchas herramientas. Pasamos la planchita, pasamos... Todo es fácil. La peluquería de antes era trabajo. Horas, horas y horas. Lo viví. Más de una vez le decía, mamá, sentate a comer. Ustedes lo podrán. ¿Qué clienta? Esther, la clienta de las 6 de la mañana. La clienta de las 6 de la mañana. Que se ataban los ruleros. Una se lo ataba a una, otra se lo ataba a otra. Y así pasaba el día. Qué felicidad. Qué felicidad. Cuántos recuerdos de esa mujer tan hermosa, que dio todo. Gracias. Las invito a conocer el salón, el sueño cumplido, y que pasemos una noche inolvidable. Gracias. 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 Gracias.